Y antes de freír la mojarra, hágale sus cortaditas y así se le va a quedar más sabrosa. Qué buenas cortadas, todas chuecas, bueno, ahí estuvo. Deli, deli. Deli, deli. Señor Don Chingón, ya su esposa le está haciendo la pinta frita. ¿A poco sí? No, no, ya vengase, ya vayase bajando del carro. Ándale pues, compadre. Chingón, chingón. Ya llegaste, Chayra. ¿Y ese tía me ayudó o algo? ¿Traso las tenazas? Ahora sí trajiste algo. ¿Traso las tenazas? ¿Por qué no me digan que soy gorrón? Ya no te piensas decir gorrón porque dice la gente que falta de respeto. No, ya, ya córrele, no vas a cocinar. Ya les pusimos muy bien salecita, alas, mojarras y ahora sí vamos a freírlas. Están quedando las almas. Miren nomás. Miren nomás. Embarazada, ¿cómo se le hace el menú del día de hoy? No, pues la de esto entre más más bueno, oiga. ¡Eso! ¿Están decorando cada día? ¿Cada día no? ¿Es excelente? ¡Es excelente! Aquí tengo a mi sobrino ayudándome, le digo que al pepino debe de dejarle una rayita en el medio. ¿Para si no está agarrando bien o mejor con las dos manos? No, está bien agarrar con la manita nomás, con una. Tenemos ya todo listo para el pescadito, jitomatito. Y todo listo. Gracias a mí. Gracias a Mazacote. ¿Qué hago? Es que, ¿dónde vas a mamá? Sí, deli, deli, deli. Deli, deli. ¡Mazacote! Lo siento que ando Mazatlán con esos pescadotes, hermano. Deli, deli. Te falta la salsita. ¿Qué tiene? ¿Quiere? ¿Usted? ¿Yo? Ay, no, es que... Están ricas los tacos. ¿Sí? No, no estoy diciendo nada. ¿Te hizo yo? ¿Te hizo yo? Me le puso muy poquita salsa a Mazacote. Y yo le puse un poquito más. No, no te gusta. ¿Tú cómo la quieres, yerno, la mojarra? Bien chinosa. ¡Chilosa! Don Javier anda trabajando. ¡Ya está, Javier! Javier grande y Javier chiquito. ¡Órale, pues! Ahí está tu mojarrita, Javi, miren. Como Javi es el que va a la tienda todo el día a comprarme todo, digo, yo también te estoy consintiendo, Javi. Está bien bueno, ma, la verdad. ¿Sí? Ajá. ¿Quién nos acompañó a comer pescado? La más guapa de todo el condado. ¿Sí te gustó muy bien, Javier? Buenísimo, Javier. Lo único que le ha gustado de lo que yo cocino de hermana. Sí, ya llevo como cinco. Ay, mija, déjame uno. Sí, verdad. Tengo mucho dolor de estómago, y Chayas me trajo unas pastillas, ya que no creen... ¿Cuánto costó? ¡Cuarenta pesos! Pagué ahora sí mi almuerzo ya. Gracias, Chayas. Desde que está muy chiquita, me la volé como unos cincuenta, bueno, me dijo cuarenta, y se me fue hasta el aire. Ahora ocupé unas yo también. Es muy bueno darle pescado al marido. Miren qué ánimo agarró. ¿De verdad que sí? Y anda pintando. Te la ando pintando la casa, la casa. Te la ando pintando la casa. Qué hongo, qué hongo. Porque sinceramente ya te habías pasado con todo ese parcherío. Claro que sí. Mira nomás. Y más el que se va a quedar. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!